Si el ser humano supiese el poder que tiene su mente, la capacidad que tiene de cambiar todo su entorno, toda su vida, con el simple hecho de cuidar sus pensamientos, el éxito y la vida en cualquier sentido, como el económico, el amoroso, el espiritual, todo, el éxito que podemos tener en la vida, es tan predecible como la entrada y la salida del sol en el cielo. Toma la decisión de quedarte con nosotros hasta el final, porque en este material audiovisual veremos las claves que nos darán una manera de ver distinta a cada cosa que nos pasa en la vida, y usarlas a nuestro favor, como gasolina para seguir viviendo con un verdadero propósito, y estar cada vez más cerca de nuestras metas y plenitud verdadera. De esa que sientes en lo más profundo de tu ser. La experiencia humana está profundamente moldeada por los pensamientos que danzan por nuestras mentes, a menudo llevándonos por caminos de preocupación, ansiedad o autoduda. Pero dentro de este mar de confusión y falta de espiritualidad que hay al día de hoy, hay hábitos y maneras de pensar que sí o sí nos ofrecen una luz de esperanza para aquellos que buscan liberarse del ciclo de pensamiento negativo. Comprender que los pensamientos no siempre son reflejos de la realidad, sino interpretaciones moldeadas por percepciones individuales, es un paso crucial hacia la libertad mental. La realidad de cada persona está pintada con los trazos únicos de sus pensamientos, demostrando que lo que pensamos no siempre se alinea con lo que es. Cuando alguien se embarca en un viaje de autoconocimiento y sanación, a menudo viene a la mente la parábola de las dos flechas del budismo. La primera flecha, simbólica de los dolores y dificultades inevitables de la vida, golpea sin previo viso, causando malestar físico o situacional, que uno tiene poco poder para evitar. Es la segunda flecha, sin embargo, la que inflige heridas más profundas y duraderas, nacidas no de fuerzas externas, sino de nuestras reacciones internas, de la turbulencia emocional. La esencia de esta segunda flecha es, en gran medida, una elección. Aunque rara vez sea una fácil de navegar, reconocer la diferencia entre el sufrimiento inevitable y la angustia que nos imponemos a nosotros mismos es un paso profundo hacia la liberación emocional. La capacidad de enfrentar los desafíos de la vida con esta comprensión fomenta una resiliencia que va más allá de simplemente soportar el dolor. En lugar de ser arrastrados por los torrentes de desesperación que a menudo siguen a las pruebas de la vida, las personas aprenden a observar sus reacciones con atención plena y desapego. Entre estímulo y respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad, señaló Víctor Frank, destacando la esencia de la resiliencia humana. Sus palabras sirven como un poderoso recordatorio de que, a pesar de la inevitabilidad de la primera flecha de la vida, la segunda flecha no necesita seguirla. Es dentro de ese espacio crítico entre la experiencia y la reacción donde reside nuestro verdadero poder. Aquí encontramos la libertad para dar forma a nuestra realidad emocional, alejándonos del sufrimiento innecesario hacia un camino de crecimiento y paz. Al examinar de cerca el vasto paisaje de la mente, se revela una distinción crucial entre la naturaleza efímera de los pensamientos y el proceso activo del pensamiento. Los pensamientos, similares a las hojas que flotan por un río, son transitorios y están más allá de nuestro control. Aparecen, fluyen y eventualmente desaparecen. El pensamiento, por otro lado, se asemeja al acto de adentrarse en el río para atrapar estas hojas. Un esfuerzo que demanda esfuerzo e intención. Es aquí, en el compromiso deliberado con nuestros pensamientos, donde se esculpen los paisajes emocionales, a menudo, sin nuestro consentimiento consciente. Al comprender esta distinción, las personas pueden discernir el papel de los pensamientos pasivos en sus vidas, separándolos de la construcción activa de la realidad a través del pensamiento. Considera la alegoría de un pintor frente a un lienzo, donde los pensamientos son los múltiples matices en la paleta y el pensamiento es el acto de pintar. Cada trazo en el lienzo refleja una elección. Un compromiso con ciertos pensamientos sobre otro. Así como un pintor decide qué colores mezclar y dónde aplicarlos, las personas tienen el poder de seleccionar qué pensamientos merecen una mayor contemplación y cuáles deben permitirse pasar. Esta realización nos capacita para curar nuestra galería mental, fomentando un ambiente donde la paz y la positividad ocupan un lugar destacado. A través de esta metáfora, el viaje de distinguir los pensamientos del pensamiento se convierte en un acto creativo que ofrece un camino hacia el bienestar emocional y una vida pintada con trazos más amplios de alegría y contentamiento. Adentrándose más allá del ámbito del pensamiento racional, uno descubre el vasto paisaje de la intuición, un espacio sagrado donde la sabiduría fluye sin trabas por las limitaciones del razonamiento lógico. Cultivar una conexión con este sistema de guía interno requiere un silenciamiento deliberado de la mente. Actividades como la meditación, la respiración profunda o largas caminatas en la naturaleza no sirven como simples pasatiempos, sino como puertas de acceso al silencio interno. Dentro de este silencio, la intuición emerge con claridad, ofreciendo ideas que desafían el análisis convencional. Confiar en estas percepciones construye un puente hacia decisiones que resuenan profundamente con nuestro ser esencial, llevándonos por caminos de profundo cumplimiento y propósito. Sin embargo, embarcarse en este viaje exige un salto de fe, una disposición a creer en lo no visto y no probado. ¿Con qué frecuencia ignoramos ese suave empujón en el fondo de nuestro estómago solo para lamentarlo después, o descartamos un pensamiento fugaz que parecía demasiado extravagante solo para descubrir qué era la respuesta que habíamos estado buscando? Reconocer estos momentos como comunicaciones de nuestra intuición requiere una confianza en uno mismo que muchos se encuentran difícil reunir. Fortalecer esta confianza implica prestar atención a cómo se desarrollan nuestras elecciones guiadas por la intuición. Cada paso dado en la alineación con nuestra guía interna refuerza nuestra confianza en el camino no visto. Preguntas como ¿Alguna vez has sentido que una decisión era correcta en contra de todos los argumentos lógicos? ¿O recuerdas alguna vez haber sabido algo sin saber cómo lo sabías? Invitas a reflexionar sobre nuestra relación con la intuición. Estas indagaciones fomentan una exploración de las innumerables instancias en las que la intuición nos ha guiado, a menudo desapercibida, a través de las complejidades de la vida. Reconocer estos momentos ilumina la profundidad de la sabiduría que reside dentro, esperando ser reconocida y actuada. Al fomentar un entorno donde la intuición no solo se escuche, sino que también se obedezca. Abrimos puertas a una riqueza de experiencias a las que el pensamiento racional solo no podría acceder. Los milagros comienzan donde terminan nuestras limitaciones. A menudo, nuestras vidas se sienten abarrotadas de creencias y dudas que sirven como barreras hacia lo extraordinario. Limpiar este desorden requiere un esfuerzo consciente para desafiar y liberar estos límites autoimpuestos. Así como un jardinero debe limpiar el terreno antes de plantar, asimilar una mentalidad donde todo es posible, independientemente de las experiencias pasadas o las circunstancias actuales, nos abre a un reino donde los milagros no solo son posibles, sino esperados. Es en el acto de renunciar a nuestra necesidad de controlar el resultado donde realmente permitimos que el universo haga su magia, creando espacio para los milagros. También significa nutrir una creencia en la bondad y la abundancia del universo. No importa cuán nebuloso parezca el camino por delante, la fe en nuestra guía y apoyo es esencial. Esta fe no es pasiva, sino una confianza activa que nos impulsa hacia adelante, invitando a los milagros a nuestras vidas a través de la apertura y la expectativa. Al alinear nuestros pensamientos y acciones con nuestros deseos más profundos, le señalamos al universo nuestra disposición a recibir. La transformación en nuestra realidad externa comienza con un camino interno, una transición del miedo al amor. Albert Einstein una vez reflexionó, solo hay dos formas de vivir tu vida. Una es como si nada fuera un milagro. La otra es como si todo fuera un milagro. Se nos invita a ver nuestras vidas cotidianas a través de la lente de la maravilla y la posibilidad. Al reformular nuestra perspectiva de esta manera, adoptar este punto de vista no significa ignorar los desafíos y las dificultades de la vida, sino elegir ver más allá de ellos al potencial de crecimiento, sanación y transformación que ofrecen. Cuando nos acercamos a la vida con la expectativa de milagros, no solo aumentamos nuestra capacidad para reconocerlos cuando ocurren, sino también para generarlos a través del poder de nuestras creencias y acciones. En el no pensamiento, los conocidos hitos de los patrones de pensamiento habitual ya no dictan el camino. Como si navegáramos hacia aguas desconocidas, este viaje al crecimiento transformacional desafía nuestras creencias arraigadas sobre la necesidad de una actividad mental constante. En la amplitud que ofrece el no pensamiento, se descubre una serenidad subyacente, un manantial de creatividad e introspección, que permanece sin explotar cuando se oscurece por el parloteo incesante de la mente. Abrazar el no pensamiento no equivale a una falta de cognición, sino que significa un estado donde la intuición y la espontaneidad tienen prioridad, guiando acciones y decisiones con una claridad y facilidad antes no vistas. Al navegar por la vida desde este punto de vista, las personas encuentran que la productividad y la alegría florecen en ausencia de ruido mental. Liberados del agarre restrictivo del sobreanálisis, las decisiones y acciones de la vida fluyen con un ritmo natural, alineándose más estrechamente con los verdaderos deseos y aspiraciones de uno. En este estado, la distinción entre trabajo y juego se difumina, ya que cada tarea se aborda con una presencia y atención plena que la impregnan de propósito y disfrute. El miedo a la incertidumbre, una barrera común para el no pensamiento, se disipa gradualmente a medida que uno aprende a confiar en el desarrollo de la vida, reconociendo que cada momento ofrece oportunidades para el crecimiento y el descubrimiento. Superar los obstáculos para el no pensamiento requiere vigilancia y perseverancia, ya que los viejos hábitos de la mente son tenaces. Sin embargo, cada momento de atención plena, cada instancia de retorno al presente cuando la mente deambula por el terreno familiar del pensamiento fortalece la capacidad para el no pensamiento. Reconociendo la incomodidad que pueda surgir en este proceso como un signo de transición en lugar de una causa para retirarse, fomenta la persistencia. A medida que las personas cultivan esta práctica, desbloquean una dimensión de existencia donde la paz, la creatividad y la alegría no son experiencias fugaces, sino la misma tela de la vida diaria. Este viaje de transformación revela que la verdadera esencia de la vida, su profundidad y su potencial de crecimiento, yace más allá de los límites del pensamiento convencional. Si has llegado hasta aquí, antes de culminar con este material audiovisual, te voy a pedir encarecidamente que te grabes esta frase en la mente. El cuidado de tus pensamientos es la semilla de la felicidad y el combustible de tus metas. Cultiva positividad, siembra esperanza y cosecharás el éxito en cada paso de tu camino hacia la realización máxima como persona y ser de energía que eres. Si fuera el caso que algo va mal, si estás pasando por un mal momento, tienes que saber que eso simplemente está pasando para fortalecerte como persona. Tienes que usar siempre lo malo que te pase para aprender. Así podrás ayudar a otras personas, y es lo que nos hace sentir vivos.